Levántate y anda Levántate y anda No tienes la misma fe que ayer Pero tienes más ansias, más labia, más sed Piensas que no te podrás mover Y no pienso que eso no es cierto Levántate y anda Levántate y anda Yo te perdono El mal que me haces Por lo bien que me sabes Si te abandono Que venga la muerte y me abrace Levántate y anda Levántate y anda Levántate y anda Casi todo mi rencor Hace tiempo lo deposité En un frasco de formol Y esta noche me lo beberé La salud de los dos Levántate y anda Levántate y anda Levántate y anda Levántate y anda No tienes la culpa Levántate y anda Levántate y anda